Otra parte ya entrena con Alianza Petrolera el guardameta José Luis Echunga la última contratación de la máquina amarilla. El guardameta barranquillero es el último refuerzo en llegar a la máquina amarilla. Echunga tiene pasado en Barranquilla Fútbol Club, el junior de Barranquilla y proviene de Jaguares de Córdoba. Creo que ha sido un día maravilloso conocer a los compañeros, al cuerpo técnico, integrarme a esta gran familia y bueno, venir a aportar, a darlo todo para esta institución. Tiene tiempo para preparar su debut en el elenco aurinegro, pues aún no se finaliza la presente liga y no hay fecha para la del segundo semestre. Falta bastante tiempo para que arranque la liga por el tema de la Copa América, pero si uno día a día entrena con esa motivación de querer ya jugar un partido oficial, pero sabemos que tenemos que ser prudentes con todo lo que hay y prepararnos bien de la mejor manera porque sabemos que tenemos un compromiso muy grande. El guardameta, que mide 1 metro 80 centímetros de estatura, hizo parte del microciclo de la Selección Colombia convocado por el estratega Reinaldo Rueda en febrero de este año.